¿Quién es la ganadora del Miss Préndete 2023? ¿Carla Tarazona o Melisa Paredes? ¿Melisa Paredes o Carla Tarazona? ¿Miss Préndete 2023? ¡Melisa Paredes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! De verdad, quiero agradecer... ¡Ay, no! ¡Perdón, perdón! ¡Dios mío, me muero! ¡No! ¡Disculpen, me equivoqué! ¡Ay, no! ¡Disculpa, discúlpame, Lisa! ¡Me equivoqué! ¡Ay, entonces me haciste confundido! ¡Me alboroté, me alboroté! ¡Ay, verdad! ¡Ay, la corona, la corona! ¡Perdón, espérate, no! ¡Un ratito! ¡Ibana, Ivana, Ivana, Ivana! ¡Préndete 2023! ¡Carla Tarazona! ¡Ay, discúlpame, Lisa! ¡Alguien los programas de televisión en vivo! ¡Que decime, Carla, que agradezca! ¡Quiero agradecer a mi mamá, a mi mamá! ¡A todos los que votaron por mí! ¡Gracias, Mari Carmen, por crearte tantas cuentas que votaron por mí! ¡Gracias a Juan José Ferreira, que me vició! ¡Renato, por estar desde... ¡Dios mío! ¡Uy, no! ¡Esto lo solucionamos mañana, martes! ¡Es mi corona! ¡Préndete, la ganadora está con la zona! ¡Pero Melisa Paredes reclama su corona! ¡Ya una vez! ¡Gracias, pueblo peruano! ¡Gracias, pueblo peruano, Gina! ¡Gracias!